Motoreando la fe, sobre dos ruedas iré, y con tu palabra, Señor, tanquearé. Reflexión diaria del Evangelio, con el Padre Uriel Rojas Zapata, motero de la fe. Muy buenos días, querida familia Biker, hermanos moteros, moteros de la fe, amantes de las dos ruedas. Hoy, día del Señor, domingo, meditamos el Evangelio de San Marcos 12, 28b, 34. Que el Espíritu Santo nos ilumine para poder hacer nuestra esta palabra. A Jesús le pregunta cuál es el principal mandamiento. En el contexto del tiempo de Jesús, sobre todo los fariseos tenían muchos, muchos mandamientos. Preguntarle cuál es el más importante, es una tarea bien complicada. Y el Señor, en su sabiduría, responde, no con uno, sino con dos. Que se resumen en una sola realidad, con tres etapas, con tres direcciones, con tres realidades que son complementarias. Primero, el amor a Dios, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra inteligencia, con toda nuestra voluntad. Es decir, un amor por decisión. Yo decido amar a Dios. Pero ese amor a Dios se direcciona al prójimo, se direcciona al necesitado, se direcciona a aquel que me necesita en el camino. Amor al prójimo y amor a mí mismo. Porque también he de amarme, he de valorarme, he de cuidarme, he de respetarme. Claro, sin llegar al extremo que el mundo presenta de manera particular hoy. Que insiste en el amor propio. Y entonces el mandamiento parece que fuera hoy. Amate a ti mismo y olvídate del prójimo. Y si es posible, también de Dios. Es una obsesión que nos siembran, que nos quieren sembrar, para que nos amemos a nosotros mismos. Y en realidad, terminamos no amándonos. El amor, el mandamiento importante, el primero, es en tres categorías. Complementarias. Amor a Dios, evidenciado de amor al prójimo y amor a mí mismo. Porque yo soy prójimo para los demás. Que hoy podamos vivir este mandamiento. Que el Señor de su bondad nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por compartir esta breve reflexión.